Gracias a los padres, al señor del señor mío, a la producción, muchas gracias, al señor Luzú también, a Ricardo Navarria, por hacer posible la posibilidad que tenga yo presente, a mi colega, a Charlie, a toda su guarda, muchísimas gracias por la buena disponibilidad, chiquillos. Seguimos bailando, cantando los éxitos, porque en el mundo es muy inmenso. Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, ¡Vamos bailar! ¡Mira vuelta a la mano de la rosa! ¡Ele das entre los años, que en los bosques pasado! ¡E frå ve, la verdad que そbres en el mundo! ¡Ele daño, me! ¡Etle menos en el Candy, seAttraрос! ¡Ele daño, sí, le daño, sí! ¡Ele daño, sí, le daño, sí! ¡Sebotan los años! Suspenso, pasaste solo una vez más, te vienes a latir por un amor, por un amor. Suspenso, pasaste solo una vez más, te vienes a latir por un amor, por un amor. Suspenso, pasaste solo una vez más, te vienes a latir por un amor, por un amor. Suspenso, pasaste solo una vez más, te vienes a latir por un amor, por un amor. ¡Más suerte! ¡Muy bien, son muertas! ¡No los escucho! ¡Muy bien, son muertas! ¡Muy bien, son muertas! ¡Digan, puertas arriba de las plantas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Muy bien, son muertas! ¡Cómo dice! ¡Muy bien, son muertas de amor! ¡Muy bien, son muertas de amor! ¡Muy bien, son muertas! ¡Otra vez! ¡Y no me agraza el mío también! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Vamos a ver esa guitarra! ¡Rujo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver esta noche! ¡Estoy! ¡Estoy pensando! ¡Estoy pensando! ¡Vamos a bailar esta canción! ¡Vamos juntos a disfrutarla! ¡A bailarla! ¡Vamos juntos a disfrutarla! 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 no, las canciones, los éxitos en esta gran fiesta del Día del Padre todas las canciones emblemáticas que yo la vi hace muchos años, más lo nuevo seguimos bailando seguimos compartiendo la música y las canciones ¡Ea! ¡Puertas arriba todos! ¡A la pista de la mesa! ¡Esto es para los enamorados! ¡Simplemente! ¡Provijar romántico los clásicos! ¡Clásicos que yo la vi hace muchos años! ¡Porque yo esta noche simplemente me enamoré! ¡Me he enamorado! ¡Es una de las canciones muy bonitas que yo la vi hace muchos años! ¡Porque yo esta noche me enamoré! ¡Me enamoré de ti! ¡Vamos a ir a! ¡Con clásicos! ¡Vamos a ir a! ¡Vamos a ir a! ¡No, no, no, no! ¡Arg brutality! Yo lo conocí, si no puedo dormir, si no puedo dormir, si no puedo vivir Nada más pienso de ti, pero yo no me vivo Yo lo conocí, porque me enamoro Yo lo conocí, no sé de la jugación, si no sé de la jugada No sé de lo que me di, aunque sea por mí También me harás tu corazón, si me quieres así, como te quiero yo Porque, más fuerte, me da Ya no puedo vivir, te deseas amarte Ni te quieres así, como te quiero yo No sé de las paluginas, no sé de las paluginas Ya no papeles, no te vas a ir Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acompáñame y habla! ¡Viva la barra! ¡Acompáñame y habla! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!